Muy buenas familia, vamos a ver Leo para este lunes, comenzamos por la salud. Bueno, es un día de jaquecas, de baja autoestima, de bajo ánimo. Comernos mucho la cabeza, pensamientos negativos, intenta relajarte, si puedes incluso meditar para quitar esos pensamientos, abstraerte un poco y verás que bien te va. ¿De acuerdo? No te dejes sumir en esos pensamientos negativos. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, especial brillantez, luminosidad de mente para saber lo que quieres, para saber lo que quieres conseguir y los obstáculos que pueda haber, quitártelos de en medio, va a ser un día muy provechoso, pues tu mente va a estar muy, muy concentrada. ¿De acuerdo? En cuanto al amor, en el amor te sale la amistad. Si tienes pareja, es un día más que en el plan sexual o sensual para la amistad, para el compañerismo con tu pareja, ¿vale? Para ser colegas, ¿vale? Y desde luego, si no tienes pareja, en tu entorno de amistades puede surgir una relación muy, muy interesante.